La hermana... La hermana... Con el gusto de todas las tardes de los lunes a las 4 de la tarde Estamos aquí en Deporte al Desnudo Un programa que en su propio nombre lleva la definición Todo está al desnudo Sin desgracias Y hoy con el gusto de siempre de contar con la presencia y la colaboración Y pues toda su experiencia De mi querido colega, amigo, veterano, amigo, periodista Raymundo Camargo del 1 más 1 Raymundo, muy buenas tardes Gracias, señor, buenas tardes, buenas tardes, queridos videoescuchas Pues con el gusto de todos los lunes, la hora mágica La hora que nos permite adentrarnos un poquito más en los entreterrones de deporte en general Y sobre todo nuestro querido fútbol, soccer Gracias, gracias Y acá también presento a mi excelente amigo, colaborador Oscar Martínez, director de los periódicos de Iztacarco, la expresión política y la deportiva Oscar, como siempre es un gusto recibirte en este programa José Manuel Camargo, muy buenas tardes Una vez estamos con ustedes para dar, vamos a comentar algo excepcional El fútbol mexicano, vamos a ver cómo está toda la trilogía de todo lo que está sucediendo ahorita Los grandes eventos que van a suceder Y lo que ha acontecido en los últimos momentos con miras a la Copa del Mundo Así es, así es Oscar Y bueno, pues empezamos porque luego se nos va el programa como yo Y la primera pregunta, mi querido Bermundo, es ¿Qué pasaría si México no va al Mundial de Brasil del 2014? Pues es una buena pregunta y al mismo tiempo es una Podría ser una pregunta difícil, pero no creo que sea tan complejo responder a ello De que sería una sacudida otra vez, como ya ha pasado No sería la primera vez, ya lo hemos vivido dos veces por amargas situaciones Acuérdate del haitiazo Ahí está Luego el durazo Así es, señor Andrés Pero Exactamente, pero creo que como pocas veces se han puesto y se han cifrado tantas expectativas Y se ha dado tanto, tanta preparación Se ha preparado tan a fondo un programa, se ha preparado tan a fondo un equipo Se le han dado tantos recursos como este ciclo Como este ciclo que desgraciadamente los resultados no son lo que la gente esperaba Lo que nosotros esperábamos o lo que quisiéramos Entendemos que Chepo de la Torre tiene su plan, su estrategia Y él aparentemente no se ve desesperado por lo que está pasando Porque México no ha ganado por su manual de dios Así es Y muchos dicen, bueno, malen muchos consuelos de mexicanos Tampoco Brasil ha ganado Claro, claro Sin embargo, bueno, vamos, el pensamiento de que sería una catástrofe Sí, 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 vamos O sea, una catástrofe es fútbolera Yo creo que París no se desintegra, hemos pasado cada vez más real O sea, estamos hablando deportivamente Sí sería un golpe muy fuerte para el deporte en general Y para el fútbol soccer sería otro golpe ¿Por qué? Porque afectaría al patrocinio, afectaría sobre todo la cuestión comercial Que es la que más inherentemente pegar actualmente A un deporte tan masivo como es el fútbol soccer Definitivamente, si no se califica Ahí empezarían los problemas Desde la cuestión económica Y ya hay que decirle la afición, ¿no? No, pues ya estaríamos hablando La misma pregunta, mi querido Oscar Bueno, José Manuel Lórez Especialmente sobre la pregunta de que si ¿Qué sucedería si no calificara al equipo mexicano? En honor a la verdad, sí sería una catástrofe ¿Sí? Partiendo de la base de que se ha ofrecido todo el apoyo para el fútbol mexicano Ha habido mucho apoyo Hay motivación para los jugadores en virtud de que los traen hasta el jet privado Aquí a la Ciudad de México Y van por ellos Y pelean contra los presidentes de Mallorca Y lo hacen de toda esa manera De tal manera que están motivados Los jugadores no hay ninguna excusa ni pretexto Para que no ofrezcan todo su corazón en cada jugada que participen Pero sin embargo, deja comentarte una situación Hay que reconocer que el fútbol mexicano no está pasando por un buen momento En virtud de que, como todos los deportes Y como también lo es parte de la vida Están en la curva descendente Es decir, faltan 3, 4 meses para que México esté en un momento más explosivo Más protogán Así lo veo, José Manuel En este momento, justamente están en la curva descendente Pero las eliminatorias están aquí Las eliminatorias El partido es mañana Sí Por fortuna hay que reconocer una cosa Que no obstante que el área de Honkaka Es la más modesta del mundo Pues la verdad de las cosas es que México es un poquito más superior A los equipos más modestos del mundo Hay que reconocerlo No hay inconveniente pensar que México es infinitamente superior Por ejemplo, a lo que es Jamaica El tema sobre superioridad de futbolera Vamos a tocar más adelante Pero lo que tú estás comentando con relación a que Ha tenido todas las garantías Lo mismo que decía Raimundo Absolutamente ¿Tú crees que efectivamente está para calificarse? Está para calificarse Es cierto que no pasan por un buen momento Pero sin embargo tampoco es un fútbol tan mediocre Porque no ha perdido la era de Chepo No ha perdido prácticamente Entro contigo a la siguiente pregunta A ver ¿No será que nosotros nos estemos viendo con la rinta de los juegos amistosos Que son totalmente diferentes a los juegos oficiales, Oscar? Bueno, sí Existe una enorme diferencia entre un partido amistoso y uno oficial Hay que reconocer que en el partido que se jugó el pasado viernes frente a Nigeria Pues la verdad estuvo bien el equipo americano Hizo unas buenas jugadas Hubo un cálculo diametralmente opuesto a todo lo que ha sucedido en anteriores partidos Y en esta ocasión los vimos con la actitud Con capacidad Con un chicharito Hernández que supo ser protagonista una vez más Como siempre lo ha sido Y jugadores que realmente creo que están alimentando un buen propósito Para hacer posible que el fútbol americano pueda descollar No están en su mejor momento Porque ha habido una serie de empates Pero sin embargo déjame decir una situación Creo, tengo confianza Que sí se va a calificar Por lo pronto la pregunta sería desastroso si no hay como calificarse Eso es lo único que te puedo decir Bueno, por obligación tiene que calificar México Bueno, eso es bueno Ahorita solo es poco Pero sin embargo estamos desglosando las dos situaciones Una, la que tú dices del nivel Oscar Estoy totalmente, creo que todos estamos de acuerdo En CONCACAF, México, pese a todo, sigue sin investigar Y ahora en cuanto a infraestructura, recursos, jugadores, campeonato A pesar de que sea un minicampo Por volumen Así es Por volumen de la gente que lo practica en todo el país Por volumen de afición Que se salen a morir en la raya Cuando es un equipo chico que quiere pegar a un equipo grande Hipotéticamente, hablando de Honduras Porque una Alemania Pues, o sea Anímicamente, emocionalmente Sí puede haber ese equilibrio Pero sí físicamente Técnicamente Infraestructura Sí hay diferencias Pregunto al Chino Acaba de decir algo Sí hay diferencias Tres empates Sí, señor ¿Tú cómo ves el empate? A respecto a futbolístico Ese es un punto muy importante Pues es para poner Porque faltan nada más siete juegos Sí, sí, sí Se suponía que a estas alturas México ya debería llevar por lo menos siete puntos Sí, sí Siete puntos Así es Mínimo No se han dado Bueno Esto, como dice Oscar Nos indica que No están atravesando por su mejor momento futbolísticamente Pero desde el punto de vista de conjunto Porque individualmente los jugadores que están siendo convocados Pues están viviendo buenos momentos en sus equipos En términos generales ¿Qué es lo que está pasando? No soy mago No somos magos Para saber qué sucede en la mente de cada uno de los jugadores Ni qué sucede en la mente del cuerpo técnico Como para darle forma a ese conjunto Y hacer lo que realmente explote Hacia resultados positivos ¿Qué es lo que nos hace? ¿Qué es lo que nos está pasando? Nos está batiendo un triunfo Yo pienso que Que cuando México Cabe Su primer juego Como que se va a quitar una gran presión Porque llegó Llegó con la Con la etiqueta de ama Antísimo favorito Como cada eliminatoria Por ser quien es Por ser la potencia futbolística que es En teoría Entonces eso como que Les pesa a los muchachos aún Quedamos, ¿no? Aún sigue pesando Esa condición de ser súper favorito De que piense ganar así facilísimamente Y no Realmente Al respecto Al respecto Tú tocas un punto Que quiero preguntarte En el cuestionario Que hoy Hemos preparado Oscar y Raimundo Está ese precisamente ¿Qué pasa con la Sobrevaloración De la selección? ¿Existe Realmente esa campaña De Inclada Ahora no nada más De Televisa Ahora es Teleazteca Y todos los medios Ahora resulta De que en un juego amistoso Lo encabezan Como si fuera La final de la copa ¿Qué? Y vamos a ser honestos El juego contra la Nigeria Tú lo acabas de decir Hubo momentos Sí Pero Una cosa es un juego amistoso Y otra Es el otro Que tú acabas de señalar ¿Cómo jugó Estados Unidos Frente a Alemania? Lo tuvo 4-1 No al poderoso Equipo Alemania Que terminaron 4-2 4-3 Y que pudo haber Empatado Alemania Sí es cierto Pero de que Las diferencias Y la entrega De los chicos Ante los grandes En partidos ya Realmente en serio Eso Hay que tomarlo en cuenta ¿No te parece? Sí Y a cortas distancias Esa situación A cortas distancias Aunque a nivel técnico Aunque a nivel de infraestructura Aunque a nivel de soporte De todo lo que es el background Siga siendo abismal Te lo va a concatar Por ejemplo Lo que es Europa No vas a comparar La preparación Los recursos La inversión Todo el apoyo Y el soporte Que tienen selecciones Como la de Alemania Como la de Italia Como la de España Por decirte algo Como la de Holanda Pues como la de Honduras Como la de Todo lo que es Centroamericana Hablando de la zona geográfica Que nos corresponde Corresponde Sin embargo A la hora de los partidos Como que Mentalmente Eso Les ayuda Les ayuda A cortar distancias Aunque No sé El alemán Pueda correr Los 100 metros O 40 metros O 50 metros O en medio campo En 5 segundos Y el otro No lo haga Más que en 6 O en 7 Que ya es una O sea Un segundo Es una primera ¿Por qué? Porque se puede hacer Que tú te achiques Un balón Que tú ganes Un remate O sea Un segundo Son tres pasos Pero la sobrevaloración ¿Cómo es? Ahora Lo que tú Estabas de la sobrevaloración La sobrevaloración Es un fenómeno José Manuel Estimado Que lo escuchas Que se viene dando Desde hace años En nuestro ambiente Nuestro equipo Nacional Ha estado Sobrevalorado Yo creo que Los últimos 20 años Más De lo que realmente es Y eso es daño Al postre Porque no nos permite Ver objetivamente La capacidad Real Las limitaciones Y virtudes De nuestros jugadores Y de nuestro equipo Nosotros los hacemos Como campeones Del mundo Y ahora Es Realmente Un sucesso Oscar Tú tocaste El punto Al inicio Ok La diferencia Está muy clara La La Vamos ya Está abordado Que nosotros Confiamos Que México Pero ¿Qué elementos Te dan Tú tienes Que le puedes decir A nuestros Vídeo Escuchas ¿Por qué Esa confianza De que México Sí va A Carlicar? Existe una confianza Sobre todo Porque En primera Por eso Soy mexicano Pero ya Visto Desde Sin apasionamientos Lógicamente Sin apasionamientos Al ser Reconocer A esos Oscar Con el Vete Finalmente Dejame comentar O sea ¿Dónde? La realidad Es que Tengo una enorme Confianza En esta era De Checo Hay una confianza Que sería terrible Que no se pudiera Progresar Como tú dices ¿Y cómo dice que tú Viviste Los haitineazos En los de los 74 En los 81 Eso fue patético Fue dramático Y luego Los cachirules No, olvide Es eso Es una cosa Espantosa Que nos evitó Irán un día Aún así, déjame decirte, no nada más hablamos de cuestiones de carácter sociológico, ni político, sino en lo deportivo. México sigue siendo contemplado por la zona de CONCACAF, es decir, del área centroamericana, como el papá, como el hermano mayor. Nosotros somos como el hermano mayor para esos países. Hay una cultura en la cual, por ejemplo, estamos hablando de el ributo. O sea, eso no nos sobrevalúa. Hay una especie de sobrevaloración, pero aquí hay otro aspecto que es muy importante. Existe la confianza de que jugadores individuales traen una mentalidad muy positiva, que han hecho, han descollado allá en Europa, y van a venir a expresar todo ese sentimiento de entusiasmo. Eso es lo que uno piensa. Sí, ojalá pudiera ser, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, yo sí los veo cada vez un poco más protagonistas a los jugadores mexicanos, en comparación a otra época. Cuando había sobrevaloración y todo eso, es justamente porque había mucho exagerado apapacho para los jugadores. Esos jugadores ya se fueron. Habían jugadores que llegaban y hacían de las suyas y se quedaban en el hotel o se quedaban en la casa de la novia. O sea, no quiero meterme en ese tipo de cosas, pero sin embargo, ahora existe verdaderamente una disciplinación. El Chepo ha sido muy... Sí, ha sido muy enérgico. Y lo vemos con las entrevistas y también vemos con los resultados. Por primera vez en toda la era Chepo, se acaba de expulsar a un jugador y eso fue en el partido anterior. Sí, fue una consecuencia reglamentaria. Reglamentaria, pero no fue una cosa muy fuerte, sino que fue nada más una jugada. ¿Cuántos años reglamentarios? Sí, exacto. ¿Qué quiere decir? De protocolo. Lógicamente que cuando hay un técnico, cuando hay mano dura, cuando hay poder, cuando hay decisión y cuando hay deseos vehementes por hacer las cosas, es factible que si todos se suman en un esfuerzo común, hermanados brazo con brazo, es posible que se puedan hacer las cosas. Además, hay que estar conscientes, José Manuel, ya estamos en otra época. La verdad de las cosas es que el fútbol mexicano es o no es. Es decir, tiene que ir ya hacia un momento culminante o determinante, porque si bien es cierto que se han ganado, se ganaron por primera vez la verdadera de oro en los Juegos Olímpicos, se han ganado la sub-17, ahora vamos a ver el protagonismo de estos hombres que son los pilares. Es decir, como te digo, se les está dando todo el apoyo y ese apoyo significa una especie de plataforma de lanzamiento. ¡Zúmbale! Los están lanzando al cielo y están en posibilidades de alcanzar un éxito insoslayable. Ahora habría que verlo todo ya, ¿verdad? Porque nada más estamos esperando la calificación. Creo, a mi gusto, y hablo a título personal, estrictamente personal, ¿Maricano de la Martín? Sí, sí, creo que sí se va a calificar. Bien, como verán, digo, ustedes ya nos han escuchado, vamos, no debatimos ni objetamos cero opinión. Es su opinión y esto es lo que... Es una opinión, sí. Qué bueno, y yo los felicito porque ustedes hablan como habla el aficionado, recundo. ¿Cómo es? La gente está ansiosa. Aquí no somos expertos. Está ansiosa de saber... No somos técnicos. Oye, ¿por qué contra Jamaica que se supone? Que es un local que no tiene liga, que no están organizados. Algunos exagerados dicen que va el mesero, el taxista y que... Sí, es una liga sin amanteo. Así es, pero cuando se dan cuenta que hay jugadores que vienen de Jamaica en el cuadro titular, 10, juegan en la liga inglesa. No, 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 es que no hay que sobrevaluar eso, José Manuel. También hay que ver eso, hay que ver el detalle. ¿De dónde son los velocistas más grandes en el mundo? Los más grandes. Claro, Jamaica. Ya, entonces eso te habla de que su deporte no está como nosotros quisiéramos creer, o como muchos podemos imaginar. ¡Ah, Jamaica! No, 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 o sea, también hay que hacer deporte. También hay que hacer deporte y le ponen ganas y buscan un objetivo. Qué bueno, qué bueno lo que lo dices. Y qué bueno lo que lo dices. Claro, comentar otra cosa. Y espero, mira, espero en el segundo segmento, mi querido Oscar, porque hay varias cosas que suceden. ¿O tantillo? Claro que sí. Y que vamos a seguir desplazando, porque de que sí estamos nerviosos, Raimundo, Oscar, sí estamos nerviosos. Sí, sí, sí. Pues bueno, nos vamos a este aeropuerto y regresamos. ¡Ahora! 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 De esos tres lugares! ¡Ahora! 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 Un parketa! ¡Cpere straight! Con el 58%, no! Con el 58% y 55% México en este momento lleva tres empatos y lleva tres puntos Si estos 3 partidos que tienen la... en esta semana Juega contra Jamaica Juega este fin de semana przed Panamá Y advogados de la siguiente semana contra Costa Rica Si de los tres partidos... Tras... Vamos la lógica sería que ganara uno Costa Rica aquí en el Azteca y que los otros dos supuestamente los empatara con 5 puntos estaríamos ya pensando en una calificación como se dice ahora pero si no pasa eso ¿qué sucedería Oscar? ahí con estos números ¿qué nos podrías decir? bueno déjame que no se acepte un comentario muy importante la verdad es que si me ponen a temblar estas circunstancias son números y matemáticamente México podría estar la base de su calificación están en los dos siguientes partidos después se complican las cosas bueno escuchen ustedes por favor si verdaderamente México quiere calificar tiene que jugar así como lo hizo contra el equipo africano así lo tiene que hacer frente a Camarga si juega así como aunque juega allá la actitud la actitud que asumió el equipo mexicano ante el equipo por ejemplo sí, sí nigeriano nigeriano bueno fue una actitud muy positiva fue reconocido porque hizo muy buenas jugadas correcto pero fue jugo amistoso aún así por eso digo aún así siendo un jugo amistoso si México juega como lo hizo ten la seguridad que gana y todos queremos que sea así sí no hay que olvidar que antaño se le decía a México campeón de los partidos amistosos que era el campeón mundial de los partidos amistosos todos los ganábamos así es lo digo los ganábamos no voy a hacer como una vez en un partido ganamos Nacho no lo voy a alinear todos los partidos los ganaba el equipo mexicano amistosos sí 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 y hablaba de los partidos de verdad pues ese es el argumento por eso hablo de los números Oscar ya estableció que los dos próximos partidos son vitales tú cómo ves las cuestiones matemáticas sí y más que los dos partidos yo creo que de mañana es primordial el primero es tan cierto o sea dicen que el que pega primero pega dos veces así es no es lo mismo empezar una bueno continuar una clasificación con tres puntos a favor cierto que con Ceo o con uno no lo sé o sea ya sería el colmo de la situación pero si es primordial que mañana México obtenga un muy buen resultado estamos hablando como muy buen resultado del triunfo el triunfo yo creo que otro empate no no ni hablar de la derrota o sea otro empate vendría a enrarecer más las cosas porque implicaría mayor presión para el equipo porque dicen estamos haciendo y estamos haciendo pero nada más no llega el fruto y el fruto en este momento el fruto adorado el fruto que la gente desea los aficionados el gran grueso de los que les gusta el fútbol en nuestro país es un triunfo de la selección mexicana para decir ay ay que me restire un poquito que tiene que venir el tiempo el de mi vivo coincide de alguna manera lo que dice Oscar los dos partidos Panamá son vitales sí total agregado que un empate no es valido porque hay que bueno tampoco hay que despreciarlo desde luego matemáticamente uno dice bueno sí no hay que sumar nada no se sumar nada no se sumar nada ese sería el triunfo para que un empate para quitar presión ahora ¿qué argumentos tenemos? por ejemplo lo que tanto se debate entre los adicionados y que pocos hablan seriamente ¿qué pasa con nuestros jugadores con la alineación? primero tenemos equipo titular ¿ya ha definido Oscar? no no lo creo ¿y a qué crees eso? ¿a qué se decre? pues porque porque todavía se sigue haciendo experimentos se sigue experimentando no estoy de acuerdo que muchas veces se sigue experimentando y no se llega a una conclusión en ese tipo de conceptos se habla mucho por ejemplo de que vienen a jugar los jugadores europeos y van a desbancar a los que han estado constantemente aquí entonces lo que pasa es que tú no ves una definición no hay en concreto no hay una alineación por ejemplo te quiero preguntar lo que se debate ¿Jesús Corona o Memo? ahí está la situación ¿sí? ahí está la situación es uno de los tantos ejemplos que todavía es imprescindible eso es justamente tendrá que sacar por ejemplo de último momento así como los malos y decir este va a ser porque finalmente no se puede decir aunque aunque sí honestamente sí le debería corresponder a Jesús Corona con el honor de representar la portería mexicana campeón olímpico sí señor con atajada sensacional impresionante no no tú José Manuel lo has visto justamente de que ha hecho una buena labor y además eso de estar en nuestro fútbol mexicano y demostrarle al mundo que no obstante que se encuentra aquí que sigue siendo un malo arte uno de los jugadores que realmente además su conducta es digna edificante y ejemplar ante todo el mundo el muchacho es muy disciplinado está ante todos los jugadores ya 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 a ese tipo de jugadores siempre hay que darles la prioridad porque finalmente los que se van por ejemplo como Memos hay que reconocer que si están los jugadores pero yo le doy mucho valor a todos si ganan vencitos mexicanos no ganan como allá y ya que entramos en los jugadores defensas para ti quien debería de ser no sé lo que pasa está Moreno los que han venido Severo Mesa y del lado izquierdo ahora está funcionando Carlos Sanz yo sinceramente todavía me abogo más por un Sanz y por el Maza Maza Rubríguez que Héctor Moreno también pero sin embargo si es que se necesita mucha experiencia y la experiencia es válida para estos jugadores Maza y Sancido no deben estar en la media ¿tú crees que Torrado con Zavala que regresó muy bien podría ser nuestra media? lo que pasa es que yo todavía dudo ya un poquitito de Torrado no sé como que ya está pasando por una época un poco difícil lo conocen perfectamente los extranjeros y yo siento que en determinado momento no pero es la experiencia estás hablando de experiencia pero sin embargo es que hay otros jugadores que también han descollado bastante en el momento yo pienso que que me tenías otro medio ¿no? por ejemplo Molina de la América y que ese fue una gran revelación o Sancido ¿no? Sancido podría ser la pareja no sé pero vamos a ver o sea lógicamente que Torrado ha sido por ejemplo desde todos los tiempos desde hace 15 años se ha jugado de la defensa ¿no? claro la experiencia y terminamos con nuestros atacantes de un lado ponen aguardado del otro guío y adelante parece ser que vuelve otra vez la dupla de Chicharito y de Miquis bueno esa debe ser esa podría ser ¿no? podría ser siempre hay que pensar en un guardado por el lado izquierdo es decir muchas veces lo cambian por el lado de las cosas guardado debe estar acá en el guío por el lado derecho muchas veces incorporan a la parte de la media cancha hacia adelante sirven muy bien los jugadores igual el otro con la izquierda entonces Chicharito no va a estar ahí esperando en el completo ojalá y yo le tengo a otro bar tú de cuatro jugadores como yo de guardado tengo mis dudas es un jugador pero es de cristales ¿eh? si si se lo tienen cualquier seleccionas o sea guardado selecciona con una facilidad pasmosa pero no ha faltado a la selección no ha faltado pero yo tendría que o sea o sea no tienes mucha confianza en él no no tengo confianza en él desde el punto de vista que selecciona bueno tiene razón ¿quién podría ser? ahí debería tenerse ¿a quién? la reina probablemente José Manuel la opción es que o sea alguien que esté en la capacidad de hacer lo que hace el guardador y en el momento en que se necesite claro no nada más abocarte o sea esto de tener un cuadro titular es como una especie de cuadro base que tiene una columna vertebral pero de ahí fuera lo demás yo creo que sí puede puede ajustarse puede cambiarse puede sustituirse puede ajustarse y coincido con Oscar en el aspecto de que Corona sí debería estar defendiendo ya de manera más permanente de la portería nacional fíjate que bueno tienes razón yo al menos me preguntaban algunos amigos yo les decía que el Chepo de la Torre pese a las circunstancias de lesiones luego de los equipos que no prestan jugadores yo veía este equipo porque me preguntaba ¿qué equipo titular a ti te llenaría realmente la confianza? porque al final te cuentas la confianza yo digo Corona ¿por qué? porque pues yo que me disculpen no es que me inicie a Memo Choc no, no, no es un gran fuerteo sí, es un buen pero Memo a Corona en este momento el campeón olímpico con una enorme experiencia con la vamos la lección aprendida que eso es muy importante importantísimo igual para mí la defensa el Hierro y Flores el Maza Héctor Moreno y Salcido no pueden faltar porque son jugadores de experiencia en la media indiscutible Gerardo Torrado por su experiencia estos juegos se ganan con eso con Amígdalas Zavala que está hecho o Molina que está hecho un jugador base cualquiera de los dos y adelante Pablo Barrera no puede faltar a Pablo Guío Chicharo y de la izquierda Bordal está en gran momento y son jugadores que llegan con una experiencia que llegan para ganar porque lo que acabamos de decir en cuanto a números si México no gana mañana porque para qué hablamos de Panamá mañana mañana el pañero es el 1 y luego es el 2 exactamente mañana decía Nacho Trelles para qué estás pensando en el tercer gol mételo claro si es cierto el maestro Trelles era el 2 me encantaba cuando íbamos a cubrir información del proceso azul que él dirigía a la máquina CDS para ver la máquina y te ponías a practicar con él después del entrenamiento y aprendías mucho fútbol porque no era tan afecto a dar las declaraciones estrambóticas o rimbombales como hacía Roca en su momento también sabía fútbol pero el maestro Roca era más dado a la cuestión de marketing él abrió esta época y en cambio Trelles había más fútbol pero si tú empezabas preguntándole ¿cómo fue el partido? no te contestaba empezabas a practicar del clima oiga el tráfico está pesado entonces ya empezabas a practicar y salía así como sin querer lo de partida y ya te empezaba a decir y también decía gracias te acuerdo a Oscar una de tantas entrevistas que me tocó la fortuna de hacer cuando habló de que qué lástima este fútbol está integrado por una generación perdida y habló clarísimo porque era generación perdida pero bueno volviendo ese equipo del que acabamos y que casi coincidimos con uno o dos modificaciones pero tiene la capacidad en este caso yo me quedé con la luna realmente el empate tú crees que sería el inicio del mundo de una de baquia no el inicio de una de baquia pero vendría a incrementar la la exactamente vendría a poner más presión ¿por qué? porque entonces ya buscas para el siguiente juego el triunfo como sea y puedes incurrir en errores tácticos o estratégicos sobre todo tácticos así es y algo del partido que te puede costar muy caro puede costar igual tú Oscar hablaste de estos dos partidos pero la misma pregunta ¿tú crees que si se pierde? porque hay que hablar con realidad todo el mundo habla de que vamos a ganar vamos a ganar y tenemos que ganar pero también juegan y corren claro y amigos nos están viendo nuestros amigos seleccionados hay que los seguirlos porque si no oye ese falso optimismo yo creo que está más peligroso para que nos están mirando tanto los jugadores de la selección se también que nos está mirando la federación mexicana de fútbol y muchos seguidores de varios estados de la república de Colombia hasta la gente de acá hasta la gente de Turin del norte de la ciudad de México déjenme decirles una cosa el empate no es positivo para la selección viéndolo desde el punto de vista motivacional porque no significa incremento de la confianza aún así no se está recuperando la confianza mucha confianza está perdida reconozcamos que existe falta de confianza en el equipo mexicano por esos empates y por las circunstancias en que ha avanzado el equipo yo lo digo que es por una curva descendente pero sin embargo no hay confianza en el equipo y se necesita una victoria fíjate que ahorita que regresamos al tercer segmento del programa vamos a hablar de un aspecto que por cierto la doctora Claudia Rivas te manda a saludar porque está totalmente de acuerdo Rebundo en lo que nos dijo en Chino hace 8 días el aspecto motivacional mental de los jugadores es fundamental ahorita regresamos con mucho gusto gracias Chino hace 8 días 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 Chino hace 7 días Chino hace 8 días Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Con un mínimo de 15 o 16 puntos que se alcancen podrán calificar México. Por un lado, que jugadores los hay, que todas las facilidades, tú lo has mencionado, Raimundo, muy bien, que hoy la federación, los directivos, todos han apoyado enormemente a la selección nacional. Que el Checo ha puesto disciplina, tú, muy bien, correcto, hasta ahí. Pero, ¿qué pasa con este fútbol que cada cuatro años tiene que sufrir? Porque no hay eliminatoria en donde no suframos. ¿Qué nos pasa? A ver, Raimundo, ¿tú has visto algo de eso? Pues, volvemos a la génesis de este programa, el día de hoy, en la sobrevaloración. Cada cuatro años, es que ya debería ser como la renovación del Sol Azteca, mis queridos videoescuchas. O sea, es el fuego nuevo. Cada cuatro años es un fuego nuevo para nuestro fútbol, soccer. Lo anterior no sirve, se empiezan a hacer nuevas cosas y lo más dañino es la sobrevaloración al medio futbolístico y a la selección. Que pensamos, y muchos así lo creen, incluso jugadores, que parándose nada más en el campo, ya ganaron los partidos. Es muy, muy bien. Y un partido lo tienes que ganar metiendo goles, y lo tienes que ganar venciendo al contrario, no nada más parándose. Que por el peso específico de nuestro fútbol, por todo lo que tú has comentado, por todo el soporte, el background, tan solo el impacto económico, deberíamos estar más tranquilos. Pues sí, es una realidad. Pero esos deberíamos y los hubiera, no existen. No existen. ¿Y tú qué piensas, Oscar? Bueno, mira, es como todo en la vida. Que nunca se nos olvide que el deporte mexicano, a nivel equipo, pues la verdad es que ha ido de tropiezo en tropiezo. ¿Por qué? Porque la realidad es que el mexicano no ha estado muy, no suele hacer equipo. De individualidad es grasada, pero a nivel equipo es muy difícil. De tal manera que la historia del deporte mexicano y en la materia de fútbol es como una especie de tobogán. Sí, suben y bajan y de pronto dan una exhibición extraordinaria y luego una exhibición decepcionante o deprimente porque ha sucedido. ¿Qué sucede? Pero eso también es parte de la vida, José Manuel Camargo. Eso también le sucede a Inglaterra. Sí, sí, sí. Ha sucedido a Alemania. Pero Alemania casi siempre está en las finales de la Copa del Mundo. Pero no ha ganado un mundial últimamente. Ya no ha ganado un mundial, Oscar. Sí, pero volviendo a México. No tiene razón, volviendo a por los mexicanos. Finalmente, el fútbol mexicano creo que ahorita está pasando por un mal momento. En ese que estamos forzando todo eso. Pero viene una oleada de deportistas que están haciendo cosas impresionantes. Como los muchachitos que ganaron la medalla de oro. Las fuerzas básicas. Las fuerzas básicas. Sí. Se produjo un incidente en el mes de noviembre del año pasado. Tuve una entrevista con el señor Borzán. ¿Porzón Fredo? Porzón Fredo Porzán. Me invito a platicar. ¿Cómo se va a platicar? Porzán fue el brazo derecho de Panchito Hernández en el América. Y después era el vicepresidente del Veracruz. Ahora era el director de las fuerzas básicas de los 18 equipos de la primera división. Él formó una fila de fútbol. La famosa Liga Premier de las fuerzas básicas. Entonces me llamó para decirme que definitivamente dejaba las fuerzas básicas. Y las ponía en manos de un capital extraordinario para poder financiar el apoyo a todos esos jóvenes. A raíz de eso es justamente como se está vinculando. Entre ellos está participando el Pachuca, América, con un poderoso ejército de hombres que van a trabajar con las fuerzas básicas. Y la Federación Mexicana de Tupor Condécio y María de todo eso. ¿Qué quiere decir? Que ellos tienen, por ejemplo, un caballito de tolla que están guardando, que tienen secretos, están escondidos, pero que todavía no despliegan sus alas. Estamos en espera de ese proceso. Por lo pronto, ahorita, por ejemplo, estamos en la curva descendente, pero espero o preveo que es posible que puedan suceder cosas positivas. Fíjate, Oscar, tocas el punto que todos de alguna manera sabemos que es el cimiento, las fuerzas básicas, la atención al jugador mexicano. Sí, señor. Pero, ¿qué pasa y qué sucede? No sé si estén de acuerdo. Hoy el fútbol ha caído tanto en una visión mercantil, en donde incluso, por ejemplo, hablar hoy, y se lo digo con toda honestidad a mi querido amigo Justino Compeán, se lo digo con sinceridad, hoy hablar de que se ganaron 100, 200 millones de dólares con la selección nacional, significa triunfo. Ellos hablan de éxito, de triunfo, ganar dinero, aunque no vayamos al mundial. Y la gente les va a decir, si no vamos al mundial, les va a decir, Juan, ¿y quién te llamas? Y no van a poder salir ni de su casa, aunque tengan mucho dinero. ¿Por qué? Porque lo vivimos en el Haití en 1974, lo vivimos lo de Honduras en 1981, las repercusiones son verdaderamente de catástrofes. Por eso, Hernán, como tú hablas, Oscar, como te lo digo el señor Bolsán, los felicito, qué bueno, porque ahí está la base, porque si no hablamos de un fútbol mexicano, hoy están hablando, por ejemplo, de estar en Cancún, ahorita en el Drak, que deberían de aumentar a 7 los extranjeros. Quieren hacer esto, como la niña dice, es que en España ni en Alemania, sí, pero aquí en México, allá no, allá es otro, porque allá sí hablan del deporte. Bueno, aquí imposible hablar de 7, 8, 9 extranjeros. Ya ves, el Tijuana nada más estaba alineando uno o dos mexicanos, porque todos los demás, o naturalizados, bueno, sí naturalizados, o extranjeros. El Pachucar cuando ganó la Copa Sudamericana, con todo respeto a mi querido Jesús Martínez, pues lo ganó no el equipo de México, fue un combinado extranjero, sudamericano, pero veamos estas realidades que no quieren ver. Cuando nosotros mencionamos esto, Oscar y Rui Mundo, creen que estamos atacando. No, esas son las realidades, porque nadie quisiera que México calificara realmente todo eso. No, todos queremos decir que no, 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 como dijo Oscar, yo soy mexicano. Pero hay una situación que estamos perdiendo de vista, todos en general, o sea, pensamos que México con la balita mágica y por el poder que tiene el económico, debe ganar. Pero tú lo mencionaste, José Manuel, de las fuerzas básicas. Nada más un pequeño apunte, en Estados Unidos el fútbol, el soccer, ya es deporte oficial en las primarias de aquel país. Que aquí debería haber. Aquí debería ser el día de hoy. Pero no es igual y el educación. Y allá, nada más para que veras la importancia que se verá y las maneras de ver los esquemas, cómo se desarrolla. Estados Unidos, en el lapso de 15, 20 años, no, no 20 años, 15 años, ha tenido un despelle impresionante. Así es. Impresionante. Y no es el deporte nacional, el fútbol, el soccer, en Estados Unidos. No hay que olvidar que allá el béisbol, el fútbol americano, el hockey, son los deportes que rifan. Mira, Ricardo, acabas de señalar algo, por ejemplo, pones de ejemplo de Estados Unidos, pero también deberíamos de copiar, no copiar, ver, observar el sistema, el modelo de España, Alemania, en donde el futbolista tiene una tensión desde chamaco. Ah, no, y las fuerzas básicas allá las abran y las entienden. Sí, y que es muy importante. He estado analizando las circunstancias que se producen en la Ciudad de México y cómo me encantaría que el doctor Miguel Ángel Macera escuchara a alguno de los directivos de fútbol mexicano en virtud de que hay un proyecto y no se ha podido presentar, o sea, no lo ha visto nadie todavía, de llevar canchas portátiles a los barrios, a las colonias y a las unidades habitacionales y con mínimo costo. Esto es llevar el deporte con canchas portátiles, así lo aplicamos, por ejemplo, en las calles y promover a los niños. Sí, buena idea, pero antes debes de tener un modelo, psiconave, fíjate bien, tú estás hablando, por ejemplo, del deporte para el ciudadano, que es un tema que algún día vamos a tocar. El deporte social. Social, pero hay otro, el estudiantil, hay otro, el recreativo, hay otro, el excelencia. Sí, sí, el ejercimiento. ¿Y qué pasa? Que no dividen y que creen que haciendo promociones pequeñitas son como los mejorales para la enfermedad. Por eso, volviendo al fútbol, yo quisiera en esta parte final, ya que también está el draf, hablar de dos equipos que tienen y que la gente sigue y persigue permanentemente. ¿Qué pasa por un lado con las Chivas de Guadalajara? ¿Qué pasa con Jorge Vergara, que aquí ya lo estuvimos analizando y que lamentablemente seguimos viendo error tras error? Y el otro equipo que dice, bueno, ¿qué pasa con ese equipo del Cruz Azul? Es decir, ¿qué sucede? ¿Por qué, por ejemplo, hay una demanda verdaderamente terrible en contra de Billy Álvarez? Sí, y eso no se ha tocado. Eso, no, no, no. Eso es muy peligroso. No, 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 todo el mundo. O sea, ¿por qué no pasa con él? ¿Por qué revienes? Interés, poderosos, caballeros o dinero, José Luis? Sí, dinero. Poderos, caballeros o dinero e intereses. Porque incluso nosotros en el periódico de 1 más 1 se ha sacado el tema varias veces. Incluso los propios diputados han tocado ese asunto porque se está llevando al baile a la cooperativa. Sí, es un saludo de 400 millones de dólares. No, está saludo de exactamente, no son cacahuates. Sí. Y desgraciadamente, pues ahí los intereses económicos, una vez más el dinero, está afectando el aspecto deportivo. Y otra cosa, le decimos, el DRAP no es lo que aquí se hace. El DRAP es el que se hace en el fútbol americano. Porque allí se hace en base a colegios y en base a sus fuerzas básicas realmente. No es una reventa de jugadores como lo que se hace aquí. Aquí es un dianguis. Aquí es un dianguis. Vamos a hablar de esto. Así le pusimos innovaciones. Es un dianguis. Y es saber quién tiene más, quién compra más. Pero si tú te das cuenta, no se están promoviendo realmente. Dicen, muchas veces lo dicen. No, ahora sí vamos a promover jugadores de la cantera, jugadores de las fuerzas básicas. No es cierto. No es cierto. El DRAP, en ese lado de ahora. Ya que es representante de las chivas de aquí en el DF, ¿realmente tú nos podrías decir si es cierto que el Quiquín Fonseca va al Guadalajara y que va a ganar un millón y medio de dólares? No, no lo creo. Bueno, digo, es lo que debes de saber, ¿verdad? No, no, no. No está contigo hablando de eso. Lo único que sí te puedo decir es que para analizar las chivas de Guadalajara hay que analizarlo desde la misma vertiente, pero con dos raíces separadas. Primera, vemos a un Jorge Vergara, que es el dueño, ¿sí? Que es un hombre exitoso porque vende todo y está ganando. ¿Pero es un exitoso comerciante? Sí, se llama, lo que él está haciendo, o lo que con las chivas es, está siendo víctima, las chivas, siendo víctimas del propio éxito de su dueño. ¿Éxito qué? ¿Éxito de qué? ¿Éxito financiero? ¿Éxito financiero? Por eso se ve desde dos puntos de risa. Las chivas de Guadalajara es un equipo que está fracasando, sí, pero a nivel productivo económico está ganando mucho. O sea, él nada más. Como de su compañía. Gala mucho su compañía, pero está sacrificando. Y la gente, los aficionados. Y eso es justamente lo que sale mal. Jorge Vergara está siendo víctima de su propio éxito. Eso es nada más. Y Cruz Azul, ¿qué pasó con ese aspecto interno, esa devaluación, ese conflicto de fraudes y demás, no afecta? Claro que afecta. Claro que afecta. Eso no te comentan. Claro que afecta. Y aquí no se ha tocado. Yo no lo he visto en ningún medio que digan, oye, la demanda que tiene Billy Álvarez y todo el lobo que hay encima de esa situación, no se comenta. Y eso, claro que gravita y afecta a la larga en los resultados del equipo, en los resultados del equipo. Tú no puedes sorrayar una cosa de la verdad. Pues este es un compromiso, Oscar. A ver, para mí. El programa del próximo lunes va a ser dedicado enteramente al Cruz Azul. Y vamos a tener dos personalidades con las que vamos a hablar, pero a fondo, de toda esta situación. Porque no se vale que también los aficionados no estén enterados de cómo manejan a su equipo. No, no, y que les estén entiendo siempre espejitos, ¿no? Sí, sí, sí. Y que no se vale que jueguen con sus sentimientos, con sus anemos, con sus asesores. Ahora sí, vamos con el campeonato. Y ahora sí, y ahora sí. Obviamente sabemos que el campeonato es que nada más es de uno solo. Pero no se va a crear falsas expectativas. Así es. O manejos fraudulentos y demás, ¿no? Hay que esperar. ¿Cuánto? Hay que esperar el partido de mañana, ¿no? Me encanta. Ah, no, claro. Es que es el tema obligado. No, 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 Oscar acaba de dar el punto. ¿Les parece bien que invitemos, entonces, en 15 días, a nuestros amigos del proceso? Sí, claro. Dentro de 8 días, seguimos con el tema. La selección se lleva a un momento. Ya una especie más aparenta de lo que está pasando. Así es. Mañana es importante. Así es. Me preguntaba a los amigos y hoy les explico. Miren, con muchísimo gusto, mucha gente está muy interesada en estar en Deporte al Desnudo. De tener jugadores, entrenadores, árbitros. Saludos, mi querido Enrique Mendoza, Guillén, que sé que estás muy enterado de todo esto y me da mucho gusto verte. Rolando Mejía. En fin, ¿para qué omito mucha gente? Pero yo les quiero decir, el Deporte al Desnudo está precisamente en esta línea. Tenemos que hablar del Deporte al Desnudo, Reymundo. Hablar de esto es un proceso, hablar de sin voces, porque si no, no volveremos a tener la base, que es la cultura deportiva. Mientras tanto, tu deseo y tu pronóstico para mañana y para el fin de semana con Panamá, Reymundo, ¿cuál es? Pues mi deseo para mañana sería un 3-0. Me conformo a favor de México. ¿Y tú? 2-1. 2-1. ¿Por favor? México. ¿Va a estar? México. México. Yo también en México. Digo. Donde se salga 3-0 México, vaya a México. ¿Y contra Panamá? Sí, contra Panamá. Ahí sí coincido, conozcan un 2-1. 2-1. ¿Y tú contra Panamá? 3-0. ¿3-0? 3-0 a favor de México. Bueno, yo. ¿Y contra Panamá? Yo, 2-1 y 2-1. Ah, bueno. ¿Favor de México? Sí. Ah, sí. Eso va a estar. Sí. Y ya con eso vamos a estar tranquilos. Sí, ya con ese, sí. Y mientras tanto, pues yo sé, por ejemplo, hace mucho que también quería, felicitar, por medio de este momento, de este programa, a nuestro querido colega Raúl Fraga, que viene con su guía del emprendedor. Es un gran programa, yo se los recomiendo, porque también nos ofrece temas verdaderamente que están en la parte del mundo. Y bueno, nosotros hemos cumplido en esta ocasión, Oscar, recibo muchísimas gracias. Con, pues bueno, todo esto que ha sido para nosotros importante. Podríamos haber hablado un poquito más de el draft y todo esto, pero mejor, vamos a esperar. La selección nacional era nuestra prioridad. ¿Qué? ¿Por qué es el tema? Es el tema. Un saludo para Josephín, ¿se puede? Hola, saludos. Saludos para Josephín Flowers. Ah, Josephín Flowers. Que siempre lo está escuchando. A Gilberto Divo. Ah, y Norberto Gasque también. Ah, Norberto. Gasque. ¿Gasque también? ¿No es la selección? ¿Está con los de Gascones? Sí, sí. Bueno, ya metía. Bueno, amigos, muchísimas gracias por todo su apoyo. Y a ustedes también. Gracias. A Oscar, muy amable. Gracias a todos. Y amigos, nos veremos aquí dentro de ocho días. Esperemos con buenas noticias. Muy buenas tardes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!